Imagina que te inscribes en una carrera atlética, la meta es recorrer 5 kilómetros, pero en realidad la vida no se trata de recorrer 5 kilómetros. La vida en realidad se trata de entrenar diariamente para que tu cuerpo y tu mente tengan la fortaleza para recorrer esos 5 kilómetros. Y ahí el objetivo de la vida realmente es entrenar diariamente tu cuerpo y tu mente para alcanzar tus metas en la vida, tus sueños.